Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo conseguir el Mother Core ¿Vale? El Mother Core nos sirve para hacer un beacon, ¿vale? Y este núcleo se consigue a través de un boss, por así decirlo, ¿de acuerdo? Que hay, que existe dentro del mod, ¿vale? Entonces para encontrar el boss deberíamos ir a un bosque del mod Los bosques del mod se ven como en esta imagen de aquí, oscuros, tal, son bastante raros Se encuentran en los biomas de Taiga, ¿de acuerdo? Y básicamente se llama así el boss, Ancient Reminds, nos va a aparecer una boss bar Y básicamente este es el bicho, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer para bajarle la vida es ir rompiendo estos elementos que tiene aquí, ¿vale? Estos serían un poquito las ramas, o más que las ramas, las raíces, ¿vale? Y tendremos que ir rompiendo estos elementos De esta forma le iremos bajando la vida hasta que se quede sin vida Y de esta forma vamos a poder romper, como os he dicho, teníamos este elemento de aquí Si nosotros picamos en este elemento de aquí, encontraremos el Mother Core Que es este bloque, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el bloque? Que el bloque nosotros no lo podemos romper hasta que no hayamos matado al bicho, ¿vale? Entonces una vez rompamos el bloque nos va a estar dando el Mother Core ¿Vale? Y así es como podemos conseguirlo Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en futuros vídeos ¡Gracias!